El amor de Dios, dice la palabra, se experimenta en la misericordia y en el perdón. Por lo tanto, cuando yo he tenido la experiencia del pecado, como tantas veces me ha pasado a mí, y espero que vos también te puedas identificar con esta palabra, y has tenido la ocasión de llegar a un sacerdote y de experimentar, porque eso se vive, se siente como una verdadera sanación, como una verdadera liberación, cuando te dicen, vos escuchás, que hay otro ser humano puesto por Dios en el confesionario, para que vos escuches, para que te creas esa palabra, yo te absuelvo de tu pecado. ¡Qué alivio que se siente! Sobre todo cuando el pecado es gordo, y cuando el pecado es grande. A mí me ha pasado experimentar una verdadera sanación y un verdadero alivio. Cuando vos escuchás que te han perdonado ese pecado que te estaba atormentando, vos ahí, es como que lo tocas a Dios con las manos. Vos comprendés la misericordia de Dios, la experimentás, la sentís.